Antes de comenzar el video, le voy a mandar saludos a mi amigo el panda que en el video le mandara saludos también a Kloten Y también a lo que sería mi amigo Zombie El booty 74 y sin más por el momento comenzamos con este video ¡Ajá! ¿Qué onda amigos? Hoy vamos a jugar Terraria en nuestra serie Terrakito Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser explorar la mazmorra Y ya que voy de camino a la mazmorra, aprovecho para decirles que voy a aprovechar esta semana Si se dieron cuenta, estuve una semana inactivo y de hecho les dije, yo prometí que iba a tratar de subir todas las vacaciones un video diario Y pues como no pude por motivos de las fiestas y todo eso Traje, me puse en la meta de subir dos videos al día, no por decirlo de alguna manera Y cuando hago directo, solo directo, entonces ya si, ya me iré emparejando Y una vez que me empareje con los videos, pues dejaré de hacerlo Una vez dicho esto, ya podemos continuar Hemos llegado a la mazmorra en episodios anteriores Les enseñé como podíamos matar a Skeletron fácilmente Y bueno, traigo el pico porque aquí les voy a dar una recomendación Véanse fijando en las librerías porque hay un libro muy importante Un libro encantado que se llama Proyectil de Agua No sé como se llame ese libro, pero hay un libro que bueno Les puede salir y la verdad es que da una ventaja enorme Al traerlo, al tenerlo equipado por decirlo de alguna manera Puedes lanzar proyectiles de agua y todo esto Estos cofres aquí, no se preocupen, todavía no los podemos abrir Necesitamos conseguir unas llaves de cada bioma Pero eso ya, que llega su tiempo, ok Yo voy rompiendo todos los libros porque la verdad Yo quiero ese libro y lo voy a necesitar para matar a un jefe Y ustedes pues también, para matarlo más rápido Ok, pues vamos a llevar esta mesa Que esa mesa nos sirve para hacer pociones Esta mesa de aquí, pues nos va a ayudar Para hacer dobles pociones O más bien para que no nos consume materiales al hacer una poción Tiene posibilidad de que no nos consuma Entonces, pues la verdad nos vendría bastante bien Perfecto Encontramos a la mecánica Que también es una ventaja Porque ya podemos hacer mecanismos Y todo lo que conlleva en ellos Así que, hola mecánica Mucho gusto en conocerte Y pues si se fijan nos ven de cosas Relacionadas a eso Lo que sigue Bueno, tenemos una llave dorada Que nos ayudará a abrir los cofres que están aquí abajo Vamos a subir aquí Y vamos a romper estos libros Ok, perfecto Un libro Y vamos a seguir bajando la mecánica Ya se irá a la casa Porque pues tengo casas disponibles Y todo eso Así que No nos preocupemos por eso Vamos a agarrar este libro también Ok, me voy a Llevar esta librería Porque pues está pro Quiero subir allá arriba Antes de que me mate la llave Ok, perfecto Vamos a abrir esto Perfecto Robo de la mazmorra Y abrimos nuestro primer cofre de oro Tenemos el cetro de agua Que pues lanza agua con mana Tenemos un spawn del ojo de cuturo Que siempre viene bien para farmearlo Poción de gravedad Y ya nos apareció el primer mago Perfecto Tú vas a morir Y tú también vas a morir Lo bueno que te viniste para acá Para no tener que ir por ti ¿Sabes amigo? Y pues todos estos enemigos Tienen posibilidad de dropearnos Una llave dorada Entonces No veo nada No veo nada Y gracias al maldito programa Este que está grabando Les digo que Si supieran algo Y me pudieran ayudar con eso La verdad yo se los agradecería muchísimo Y luego también La complicación que tengo en Android Que no me acomodo bien Con lo que serían los controles Así que vamos a ir agarrando vida Me tomo esto Pongo una torcha Es que lo que estoy haciendo Es que me fui demasiado rápido Ese fue el problema Ok Véngase para acá ¡No sean collones! Ok Matamos a este tipo De la cabeza voladora Y Ok Se expone hasta aquí Lo siento pero Pues vas a morir Y me llevo todas las monedas De oro Ok Vamos a saltar Y vamos a irnos a una zona Donde pueda luchar contra ellos Más igualadamente Ok Algunas personas estará viendo Porque tengo que iluminar Y el problema Es que creo que ya vi Creo que en esos libros Está el nuevo libro Que les digo Ok Perfecto Lo bueno Y la ventaja Es que les Por eso les enseñé A hacer pociones antes de esto Es bastante complicada La mazmorra Tanto en la parte ya Del hard mode Donde tienes que venir Por Por el ectoplasma O Un mineral parecido Pues se llama así ectoplasma Y les va a ayudar Después a hacer Hormadores de clorofita Un nuevo mineral Que pues veremos En el hard mode Ok Vamos a poner Antorchas Vamos a encargarnos De iluminar bien Esta zona Por la zona Que voy a pasar En unos momentos Y vamos a ver Si conseguimos Algunas llaves doradas Porque pues ya vi Varios Cofres De oro Entonces Pues para verlos No estaría nada mal Encontrar alguna llave Los enemigos También nos la pueden dejar Y pues Iré matando enemigos Y Porque Pues lo tengo que hacer Obligatoriamente No es como que No los tengo que matar Porque si no los mato Yo a ellos Ellos me matan a mi Entonces tengo que ir Muy 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 cuidadosamente A ver Tú Tú te estás pasando De vivo Estos rojos No los magos Yo siento que son Los que más molestan Estos magos La verdad Todo Primero voy a iluminar Toda la zona Por la que vamos a andar Dando vueltas Ok Porque No quiero Quedarme sin ver Y como estoy en video De hecho Tuve que haberme hecho Una poción de brillo No sé por qué no lo dice Es importante Que cuando vengan Entregan una poción de brillo Para que no tengan que estar Poniendo antorchas Como yo Ya si quieren venir Con antorchas Se les va a dificultar Un poquito más Pero bueno Aquí si vieron Hay unas tipo Velas azules Esas velas Les recomiendo Irlas quitando Para que no se les generen Tantos enemigos Esas velas Lo que hacen Es generar enemigos Y pues les sirven Les pueden servir Posteriormente Para hacer granjas De ¿Cómo se llaman Estas granjas? Algunas granjas De De llaves De No de llaves No de objetos De algunos objetos Ok Aquí me viene una llave Perfecto Y lo que quiero Es encontrar El libro que les digo Voy a quitar Esa trampa de ahí Lo más rápido posible Porque no quiero Morir por ella Te quitan un montón de vida Y te la siguen quitando Así que A ver Espérate Ok Perfecto Vamos a ir Por este tipo De aquí arriba Que la verdad No me hace nada de gracia Compa No me hace nada de gracia Que estés aquí Sinceramente Oh Muérete Muérete Y por eso Quiso ocupar Un episodio completo Para explorar la mazmorra Porque sabía Que está un poquito Complicada Y Hay que venir con cuidado Por decirlo De alguna manera Con mucho cuidado Ok Ahí no estaba el libro Yo voy a seguir buscando el libro Porque es muy importante La verdad No se lo voy a negar Para un enemigo Que se viene en un futuro Y Les quiero preguntar Si quieren que mate También al devorador de mundos Si hago un tutorial Cómo matarlo Porque en nuestro mundo No tenemos Pues la corrupción Pero puedo entrar A otro mundo Con las cosas que tenemos Actualmente Y O con cosas anteriores Y hacer un tutorial De cómo matar al devorador de mundos En android Que es lo que Ya pensándolo bien Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y ya Ustedes me dicen Si le pongo el nombre De Terraquino O nada más Pongo el tutorial De cómo matar Al devorador de mundos En En android ¿Vieron esa vela que quité? Es muy importante Que las quiten Porque Gracias a eso Van a reducir bastante El spawn De estos tipos Y no les van a estar molestando Como este de aquí En serio ¿Cómo me molestan Estos Maguillos Que se les suele decir? A ver Ah y justamente Cuando estaba grabando El episodio de ayer El episodio este O de antier No sé cuándo Voy a subir este video Justamente Me apareció Una de estas de duendes Entonces No me hizo nada de gracia Porque yo estaba haciendo Los cortos De cuando iba Consiguiendo las flores Y todo eso Pues no me hizo nada de gracia Entonces Eso de que aparezca mucho A ver Apareceme ya Cuando Uy me llegó el demoledor Ok Eso se consigue Creo que cuando consigues Tu primer explosivo No sé por qué No me había llegado Así que bueno Muérete ya por favor No te cuesta nada Perfecto Van muriendo estos esqueletos Y vamos a Acabar con ellos Perfecto No me ha tocado De hecho voy a ir a buscar Alguna vela de agua Porque Si se fijan Aquí tengo el buff De vela de agua Ok Eso me afecta mucho Voy a ir poniendo Un torches por aquí Y aquí está la vela de agua Ok Me acaba de tocar esa flecha Tú vas a morir Pompá Ya no tengo pociones Así que me voy a volver a tomar Perfecto Y vamos a ir poniendo aquí Algunas antorchas Todas Todas Estas de agua Me las voy a llevar Porque no No quiero batallar tanto Porque estoy grabando Y al grabar Y estar hablando Pues Si se complica un poquillo La cosa Perfecto Y vamos a quitar También estos de acá Todavía no nos toca Ese librillo Así que Tampoco Tampoco se preocupen Porque de quien lo encuentran Lo encuentran Así que No se preocupen Si no lo encuentran aún Pero de que lo van a encontrar Lo van a encontrar Gente No importa que no lo encuentre Yo esta vez Yo ya puedo venir En otra ocasión Y encontrarlo Pero Si es recomendable Que ustedes lo busquen Hasta que lo encuentren Ok Voy a dispararles aquí Estos Con mis flechas Estas OP Ultra OP De momento No veo que haya por aquí Más Más ¿Cómo se llama? Más Más Velas de agua Ok Esta perfecto Entonces Vamos a ir matando A estos tipos Muy bien Creo que esa es una trampa Para que me dispare Esta cosa de aquí Así que Tu te vas Y ya Pues tampoco es como Que me de tanto pendiente Esta bola de aquí No me hace nada de gracia Porque Quería romper esos libros A ver Vamos a ir poniendo Esto por acá Esto por acá Ok 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 Por eso me traje slime Me traje un montón de slime Para Para esto ¿No? Para Tú te mueres primero Que los rojos En serio Tú Tú Si veo uno de estos magos Y tengo la oportunidad De matarlo Voy directamente por ellos ¿Eh? Porque como Como Estresan Uy Y esas lámparas verdes Ahorita a ver si me las puedo llevar Nos usó bastante el diseño que tienen Y vamos a ver si aquí está el libro De momento Esto no se ve No No está Vamos a matar a este Perfecto Las lámparas verdes Me gustaron Así que voy a ver si me las puedo llevar A ver Ya luego vendré por ellas Ya luego vendré por ellas De momento Quiero centrarme en romper Todas Las de estas Irán Esos libros Son diferentes Y no había nada A ver Vamos hacia acá Mórete Perfecto Y esos libros Creo que también son diferentes A lo mejor está ahí Uno nunca sabe Esos son muebles Que me puedo llevar Pero pues Como de momento No me No me interesan Pues no me los llevo Lo que si me llevé Fue luego Luego la máquina esta Ok No había nada Tú vas muriendo Me aparece el buff De la vela de agua No la veo No la localizo La voy a seguir buscando A ver si la encuentro Y bueno Aquí abajo hay gente Que va a morir Obviamente Muero A ver A ver A ver A ver A ver Que no veo nada Antorcha Antorcha Ahí hay una cama Que sirve para solamente Marcar el spawn Así que Estaría bien poder dormir En la 1.4 de PC Ya se puede dormir Y eso está perfecto La verdad Vamos a romper estas Y vamos a romper esto de acá Muy bien Vamos a ir hacia acá Y hay un libro Hay libros ahí Que no No creo que sean Creo que estos no pueden abrir puertas Así que no me preocupo Pero pues aquí vino uno La calavera esa Te da una maldición asquerosa Así que Voy a esperar para matarla Y que Uy 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 Cuando te volteas Es cuando te viene Cuando te volteas Es cuando viene por ti Nada tonta Esa cosa A ver Vamos a venir hacia acá Me llevo esto Y como no es necesario Enfrentarme con un esqueleto Me voy Tampoco es como Que me falten enemigos Para conseguir llaves doradas Ok Ahí hay una lámpara verde De estas Y me la voy a llevar Linterna de alquimia Ok perfecto Y pues no hay nada aquí Que mala suerte Estoy teniendo con los libros Uy Nada Nada de nada Aquí Vamos a ver si aquí está Tampoco está Creo que tiene una textura Creo que no es aleatoria Entonces cuando la encuentre Ya les voy a hacer zoom Ahí en el video Ya le hago una edición Por ahí Y ya les digo Cómo se ve Ok No hay nada Ahí hay un piano Que me lo voy a llevar Por decoración Por decoración Que creo que no Puedo tocarlo No estoy seguro Porque tampoco Cuando jugaba Así terraria Yo solo No es como que Me centraría tanto En En ¿Cómo se dice? En sí En decorar Me centré De hecho Me centré En pasármelo en PC Solamente para esta serie Porque me acomodaba más Y de hecho Me lo pasé en la misma versión Solamente Que como me acomodaba más Y pues me iba bien En la PC Pues dije Me la aviento en la PC Y me la aviento más rápido Y sirve que así voy aprendiendo cosas Entonces Las cosas más importantes Las fui sacando de ahí Y pues me puse Me dio una viciada Con el terraria Que no es ni medio normal Ok Rompo libro Bajo Abro cofre Casi me muero Tampoco tanto así da Pero Ok Si yo pude abrir ¡Perfecto! La muramasa Tú te vas Y viene Muramasa aquí Esta arma Mírenla O sea Es que hace menos daño Pero Es rapidísima Esta arma Entonces vamos a abrir Este cofre A ver Quiero abrirlo otra vez Me llevo esto Para farmear Esto Esto Y las Estas de oro Perfecto A ver Ahí hay más libros Y ahí hay más libros Ok Vamos a romper esto Creo que todavía tengo llaves doradas Entonces tampoco me preocupo tanto por eso Ok No hay nada aquí Muy bien Muerto Me encanta esta espada La muramasa No tiene tanto retroceso Así que Eso sería lo único La Esta La carmesí Si tenía retroceso Era la ventaja que tenía Pero pues ya me quedo Con la muramasa Que es mucha más rápida Y Inflige O sea En lo que esta da una Esta carmesí da un espadazo La muramasa ya te dio dos Entonces Si es ventaja Ventaja enorme La llave de las sombras Importante para el infierno De hecho este es el principal objetivo Por el que tienen que venir a la mazmorra Por esa Por esa llave Ok Me tomo todas las pociones que tengo otra vez Porque se me están acabando Y vamos a volver a subir por acá A ver Esperen Ok Perfecto Y vamos a romper esto de aquí Muy bien Vamos a ir poniendo esto Vamos a Poner esto Y vamos a matar a este tipo Ya Es que ya mueren como si nada Te me acercas y mueres Tengo Creo que Creo que es de las mejores armas Que puedes encontrar aquí en el Aquí en la mazmorra esta Que acabo de encontrar La muramasa Ok ok No se que acaba de pasar ahí Me dio el lagazo Voy a subir Voy a subir Ah ya se porque me da malagazos No hay nada Uy alcance a subir Sin tener que bajar Ah no Ando así como que Porque me tomo una poción De caída de pluma Y ni me di cuenta Ok Ahí hay otro libro Y azul Creo Que es este No estoy muy seguro Perfecto Perfecto Tenemos el proyectil de agua Ya nada más Me tocaría subir Mi nivel de maná Y ya Con esto Soy feliz Miren esto Es que rebota Esa es la ventaja Que tiene esto Que rebota Les voy a poner ya La captura de Del libro De hecho lo voy a poner Desde antes Para que pues Ustedes lo vean Y no tengan Que subir Tanto como yo Rompiendo todo el libro Que veían Si se fijan Era un libro azul Un libro azul Ahí rarillo Y no había tantos libros Yo pensé que iba Aparecer donde O sea Al principio Pero no va a aparecer Al principio Si se fijan Me vine por un camino De la mazmorra Totalmente Totalmente pues Lejos de De lo que sería Lo normal Así que Bastante bien Bastante bien Pues sirvió Venir para acá Sirvió venir hasta acá Que está Un poquito lejos Ahora que tengo esto Siento que puedo Pelear con los magos A A su nivel Perdón A ver Vamos a matar estos Y voy a Creo que voy a picar ya Ya voy a picar la zona Porque Porque creo que aquí Me va a tocar regresar Entonces voy a Preferir picar A ver Muerto Ok Estoy poniendo Más por la bola Que por estos tipos Pero no me preocupo Porque tengo Posiciones de regeneración Que las enseñé a hacer En el video pasado Acá toda la spam Tardo en picar Eso sí Tardo en picar un poco Pero no importa De hecho estos ladrillos No se pueden picar Sino hasta que derrotas Esqueletron Así que está muy bien hecho De hecho ni siquiera Puedes pasar Porque si intentas pasar Te sale el guardián De la mazmorra Y te hace caquita A ver Vamos a En cuanto lance Este tipo La bola Voy a Perfecto Cagaste Cagaste Muy bien Y voy a poner Una antorchita Por aquí Para que vean Ustedes Porque a lo mejor Es que el Vegas No me ha fijado Y te descubres en los videos Me fijé en el video Que subí este De zombies Del FPSS Del Operadiction 7 Que ni le quiero hacer publicidad Porque es un peito Buena asqueroso Pero en el modo zombies La verdad Es que si te entretiene Un poquillo Creo que la bola Me va a pegar Si me muevo mucho Hacia allá Entonces No voy a tener Mucha confianza Por favor Teletransportense Atrás de mi Porque es que Me están empezando A molestar unos niveles Que no son normales Ok Arriba Arriba está bien Porque ahí no me dan Ninguno de los dos Porque como estoy picando Y está dando Constante movimiento No me afecta tanto Ok Muertos ambos Y tú también Tú también Slime de la mazmorra Llave dorada Que me llevo Llave dorada Que me llevo Y creo que dejé Un cofre sin abrir Y estaba Pues acá arriba O bajo 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 Porque no sé Si estaba ahí arriba Está allí Ok Y quito esta llave Que es esta cosa Que se me olvidó Quitarla Creo que hay otro Proyectil de agua No Ese no es Ese según yo No es Porque es otro Azul Es otro tipo de azul Entonces tampoco Voy a Vamos a poner Aquí todo esto Vamos a poner Un montón de Tengo la ventaja De que tengo La caída de pluma Entonces A ver Son un montón Pero los puedo matar Desde arriba Podemos poner Torchas Y pongo una aquí Recuerda tomar Todas las pociones Que tengo Para que me mejoren La visión Y todo eso Son cosas Que pues Haciendo tus pociones Te dan una ventaja Que pues es Válida No es un hack Ni nada de eso Sino que es Válida Tener tus pociones Aquí Y en algunas cosas Si son necesarias Ok Me dieron esto Que es un flagelo Que Ahora les muestro Su funcionamiento Que en estas versiones La verdad Cuesta bastante Utilizarlo Pero Pues ahí está A ver Muérete 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 Por favor Me callé poquito Porque estoy concentrado Porque estos tipos En serio Que si desesperan Son dos cofres Son dos cofres Los que no había visto No había visto Porque Porque estaba otro oculto Aquí en la bola Entonces Pero ya tenemos La llave de las sombras Lo que importaba Es prácticamente Por el objetivo Porque luego Vas al infierno Y encuentras mejores cosas En esos cofres Entonces tampoco Tampoco se preocupen Si no encuentras Más cosas Porque Luego hay hasta una pistola Que yo la quiero Porque soy fan De las pistolas aquí Ok Dejo esto Que tampoco creo Que lo voy a usar Para decoración Y me llevo El escudo de cobalto Perfecto Creo que las mejores cosas Que te pueden salir En la mazmorra Ya me salieron Entonces ya me puedo ir En cualquier momento Ahora si que tu mueres Y ahora si que tu también Eh Necesito curarme Ya Ok Ya me curé Con las nuevas pociones Que obtuve Que son más poderosas Que las anteriores Y muerto seguro Y tu también Muerto seguro Perfecto Y vamos a agarrar Nuestro escudo de cobalto Que voy a dejar esto Voy a agarrar esto Para esto No tengo espacio Para esto Dejo los botones Y no se que deje No se que deje Ya que si nos vamos Iré nada más De De poder agarrar Lo que está aquí En los cofres Esta ya no me importa La dinamita Yo creo que sería Lo que más me importa Y bueno Nos podemos ir de aquí Y nos vamos Antes de morir ¿Donde está mi cristal? Vámonos ¿A cuánto quedé? Muy bien Todavía me quedaba vida Ok chicos Muchas gracias por ver el video Cumplimos el objetivo Que mi objetivo No se los había comentado Pero era esa llave Esa llave de las sombras Que pues Te ayuda A luego ir al infierno Si se fijan Ya vamos avanzando más Antes pues Me tardaba un poquito más Porque me gustaba Hacer la serie de construcción Así Pero como ya salió El Terrain 1.4 De Android Ya quiero pasarme Esa versión Entonces Voy a apresurar Un poquito más La serie Se va a notar Que voy a hacer Algunas cosas Fuera de cámara Pero no van a ser Cosas que Van a ser cosas así Como construcción O alguna cosa Que no sea tan importante Muchas gracias Por haber estado aquí Conmigo Nos vemos En la próxima Adiós